Hola, ¿qué tal? Me alegro muchísimo de que hayas entrado por aquí a este vídeo y sobre todo porque hoy vamos a ver cómo vamos a vaciar el DNS. Tu sistema operativo almacena el historial de todas las consultas que hace tu ordenador, sobre todo cuando estás navegando por internet. Esto se llama caché de DNS. Entonces, para poder vaciar esta caché de DNS es bastante sencillo. Solamente tendremos que entrar a nuestra consola de Windows y la ejecutaremos como administrador. Vamos a escribir aquí en el cuadro de búsqueda CMD y aparecerá la aplicación del símbolo del sistema que es la consola de Windows. Vamos a hacer un clic derecho sobre ella y la vamos a ejecutar como administrador o si no, también tienes este apartado aquí donde te está indicando que la puedes abrir como administrador. Hacemos un clic sobre ella y la abriremos como administrador. Una vez que la tengamos como administrador, ¿cómo sabemos que está abierta con privilegios administrativos? Pues bastante sencillo. Miras aquí en la barra de títulos y verás que tienes aquí un nombre llamado administrador, dos puntos, símbolo del sistema. Esto te está indicando que tu símbolo o que tu consola de Windows está abierta ya como administrador. Entonces, para vaciar la DNS caché solamente tienes que escribir aquí ipconfi barra flash dns. Una vez que hagas esto y escribas esta línea, veremos cómo hacemos enter, lógicamente en nuestro telclado y nos aparecerá un mensaje indicando que se vació la caché de la resolución DNS correctamente. Por lo tanto, de esta manera hemos liberado, hemos vaciado o borrado la caché DNS de nuestro sistema operativo. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un nuevo vídeo.